porque Liotti viene con mucha información y mucho análisis y tenemos números nuevos. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo te va? Hola Francisco, ¿cómo estás? Bueno, quería arrancar con esto porque a mí esta encuesta de Sheila Wilker y Raúl Timerman que hicieron en conjunto, me parece completamente novedosa. No vimos hasta ahora. Quiero que pongamos, si te parece, la placa de intención de voto, si la tenemos. A ver si... Yo sé que vos venís con mucha información. Ahora vamos a compartir estos números. Fíjate esto, esto es para, obviamente es prematuro hacer cualquier análisis electoral, pero son proyecciones. Esto está hecho después del atentado contra Cristina y fíjate los resultados. Mirá, total país, si los candidatos fueran los siguientes, ¿a cuál votaría? Y fíjate quién se lleva dentro del Frente de Todos, la mayoría de los... Es como que ordenó el espacio del Frente de Todos, el atentado. 21,8%, Cristina, ¿tenemos la placa? Ahí está, mirá. 21,8%, Cristina, le saca un gran campo de ventaja. Bueno, Alberto Fernández, si soñó con la reelección en algún momento, 4,9. Masa está por debajo, 3,1. Y Scioli y Guado de Pedro también muy por debajo. Fíjate lo que pasa, por ejemplo, conjuntos por el cambio, que acá me parece que está lo disruptivo. Mirá quién está encabezando la encuesta. Patricia Bullrich con 14,7. Ahí lo tenés, ahí lo podés ver al gráfico. Mauricio Macri en segundo lugar, 13,7. Es decir que están teniendo predominancia los duros, los halcones. Horacio Rodríguez Larreta, 6,8. Facundo Manes, 2,4. Alfredo Cornejo, 1. Y Gerardo Morales, 0,5. Y acá la última novedad, y ahora te quiero escuchar. Fíjate la dupla Milley-Expert. 21,8%. Ahí tenés el número. Milley, 20%. Es decir, recupera. Lo que me decían los autores de esta encuesta es que Milley recuperó en los últimos dos meses. Impresionante, primero la recuperación. Y si lo empardás con el resto, estamos hablando de una tercera fuerza. No sé cómo lo estás viendo, si te sorprenden estos números. Bueno, primero la aclaración que vos haces me parece válida. Esto un poco mide la temperatura a un año de las elecciones. No hay que tomar los indicadores tan linealmente, pero sí como una primera radiografía. Y está claro que a partir de que el fiscal Luciani hizo el pedido de condena contra Cristina y posteriormente se produce el ataque contra la vicepresidenta, lo que ocurre es que se polarizaron mucho las posturas. Cristina termina de consolidar lo que para muchos era una hegemonía dentro del Frente de Todos, pero no estaba tan claro. Ordena la interna, en el caso del Frente de Todos, claramente. Sin duda, aunque con un fenómeno adicional, te agregaría Pancho, que tiene que ver con que también lo angosta. Es decir, fideliza porque galvaniza el núcleo duro del kirchnerismo, que se siente fuertemente identificado con ella, a quien consideran perseguida judicial por razones políticas, quien es víctima de un intento de atentado. Entonces, fideliza mucho, pero al mismo tiempo angosta y vuelve a kirchnerizar. Es decir, la fotografía que se ve hoy del Frente de Todos es mucho más parecida a la de Unidad Ciudadana, ¿te acordás de aquella fuerza de Cristina del 2017, que era kirchnerismo puro, que al Frente de Todos del 2019, donde había un componente agregado del resto del peronismo, que era justo lo que le faltaba a Cristina, incluso con una figura que era percibida como más moderada como la de Alberto Fernández. Todo eso se diluyó. O sea, todo el efecto de Alberto Fernández, lo que aportó en 2019... Claramente se ha venido diluyendo. Y entonces lo que tenés es un núcleo mucho más consistente y compacto en torno de Cristina y del kirchnerismo duro, pero al mismo tiempo una fuerza que se ha ido angostando y que, si no me dan mal la cuenta por lo que veía los números, está alrededor del 30%. Claro, fíjate que interesante, porque acá lo relevante también es la diferencia. Juntos por el Cambio estaría obteniendo 39,1% y el Frente de Todos 30,5%. Yo sé que es prematuro, pero es una foto. Es la misma foto. O sea, estamos en el mismo nivel de Juntos por el Cambio que en la elección de hace cuatro años. Exacto, eso te iba a decir. ¿No? Y el atentado no aportó más votos para el Frente de Todos. Por esto que te decía. O sea, galvaniza pero angosta. El que no se siente plenamente identificado con el kirchnerismo, digamos lo que eran los votantes laxos del Frente de Todos o volátiles, han huido, han empezado a alimentar a otras fuerzas y entonces el efecto hace que el Frente de Todos, fíjate, ese 30% y el 39% es muy parecido a lo que sacaron ambas fuerzas en la elección de medio término del año pasado. Fueron 10 puntos de diferencia a nivel nacional, ¿no? Haciendo trazos gruesos. Con lo cual te está demostrando que el gobierno claramente tiene, digamos, el Frente de Todos tiene un perfil muy distinto al que tenía el 2019 o el que vendió al electorado en 2019 que le permitió llegar hasta el 48% de los votos. En ese 48 había un núcleo duro del kirchnerismo y el aporte adicional del resto de Alberto Fernández, de Maza, de los gobernadores, los intendentes, muchos de ellos con un perfil muy distinto, pero que terminaron agregándose en esa idea de coalición pan-peronista que le funcionó mucho electoralmente y que después fue un gran problema a la hora de la gestión. Hoy se ha vuelto a angostar, estos números son muy parecidos a los del 17. Jorge, si yo fuera Sergio Massé y estoy viendo esto, digo, y lo mío, mi proyecto, 3,1 le da. ¿Se está desdibujando? Mirá, cuando Maza, desde el punto de vista político, decide saltar al Ministerio de Economía es porque había terminado de ser una ecuación, tiempo e impacto social que no le daba. No lograba recuperar niveles de aceptación, siempre estuvo con una imagen negativa muy alta y el tiempo de acá hasta las elecciones del año próximo, si se mantenía la Cámara de Diputados, no iba a poder recuperar. Entonces, termina tomando lo que él entiende que es el cargo más relevante de la Administración Nacional para ver si lo puede revertir y está haciendo ese camino apartándose de la política, fíjate que Maza ha dejado de hablar de política, con la expectativa de que le termine dando rédito en algún momento la estabilización de la economía y una eventual mejora que hoy es difícil de verlo, pero con la que él está ilusionado. Entonces, él hace el camino más largo, el más complicado que es tratar de recuperar parte de esos votos que se le han ido, mejorando la expectativa económica. Y en ese camino está, ¿no? Es muy difícil volver a sintonizar con una sociedad que se ha desenganchado, que se ha desenganchado del gobierno y que se ha desenganchado en gran medida de la dirigencia política. Hay un amplio espectro de la sociedad que ya no escucha, que ya no le interesa y que en parte es el que termina alimentando ese indicador de imagen y de voto de mi ley, ¿no? Jorge, quiero pasar al otro gráfico, pero primero te quiero preguntar, del otro lado, en Juntos por el Cambio, están los duros teniendo preponderancia sobre los otros. ¿Eso implica más intención de voto? Porque esto hasta ahora es, bueno, la paso. ¿Qué pasa en la general? Porque Rodríguez Larreta tiene un 6,8, pero por ahí en una general tiene más que Patricia Bullrich y Macri, que le ganarían la interna según esto. Bueno, ese es el dilema de los extremos, que ya se dio en parte en el 2019 y que se va a repetir. Las dos figuras que claramente tienen más sentido en términos de lo que representan, que son Cristina Kirchner y Mauricio Macri, y son sin duda las figuras más potentes, en este caso Macri muy solapado con Patricia Bullrich, que representa en gran medida la mirada de Mauricio Macri, tienen muchas más oportunidades dentro de la interna que en una elección general. Entonces va a venir otra vez el dilema. Si se presentan y de alguna manera aseguran los votos de la interna, con el riesgo después de tener muchos problemas a la hora de sumar los votantes del medio, que va a ser la búsqueda de todos los candidatos, o ceder a aquellos que pueden tener mayor habilidad o un discurso más amigable con los sectores no tan endurecidos o no tan fieles. Ahora vamos al otro cuadro, porque acá es muy interesante. Fijate el escenario que plantean. Intención de voto, escenario paso. Si los candidatos fueran los siguientes, ¿a cuál votaría? Y acá te ponen quién recibió votos de quién de acuerdo con la elección general de 2019, es decir, octubre. No las paso. Lo que vas a ver en amarillo es lo que reciben estos candidatos de Juntos por el Cambio. Lo que vas a ver en azul es lo que reciben del frente de todos. Fijate, presta la atención, por ejemplo, Patricia Bullrich recibe de los votantes, de los ex votantes de Alberto Fernández, de los desencantados, un 6,1%. Es decir, más de lo que recibe Macri. Más de lo que recibe Rodríguez Larreta, que podría tener mayor afinidad ideológica con Alberto Fernández. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es, fíjate, 6,1% Patricia Bullrich, 4,4% Macri, 4,8% Rodríguez Larreta reciben de ex votantes de Alberto Fernández. ¿Qué mirada te merece esto? Bueno, lo que pasa es que recordá que también el votante de Alberto Fernández era un conjunto muy heterogéneo, donde también estaban muchos desencantados del gobierno de Macri. Porque lo que vos tenés es una franja de un 20%, que es el que te define siempre las elecciones. Entonces, fue ese 20% que inclinó la balanza en el 2015 a favor de Cambiemos, y la que, en parte, terminó corriéndose para votar la opción moderada, entre comillas. El tipo al que no le importa la política o no le importa la ideología. Bueno, hay muchísimo de eso, Pancho, muchísimo de eso. O sea, vos pensá que los encuestadores, para llegar a este resultado, tienen que hacer un esfuerzo muy grande. La sociedad no tiene, en realidad, una gran vocación o voluntad de votar candidatos a elegir en este momento. Está percibiendo, por eso yo marco mucho, esa sensación generalizada de distancia y de divorcio de un sector mayoritario de la sociedad. Entonces, puestos a elegir, claramente empiezan a oscilar. Pero hay muchísima distancia, y eso, insisto, es lo que alimenta a Milley. Cuando vos preguntabas lo de Milley, esa recuperación tiene que ver, en primer lugar, con que Milley dejó de explorar temas en los que le iba muy mal, porque se había caído muy fuerte cuando empezó con temas muy polémicos, como el tema del tráfico de órganos, tráfico de chicos. Bueno, ahí se fue definitivamente a un terreno que le costó muchísimo en términos de imagen. Ahora ha vuelto a hablar solo de economía. No ha aparecido más casi en público en los actos. Recordás que en el último acto había ido un poco menos gente de lo que esperaban. Ha ordenado un poco su discurso. Y, en segundo lugar, la gente ve con mucho desencanto a las fuerzas mayoritarias. Fíjate un dato. Si bien claramente, juntos por el cambio, va al frente, tampoco es abrumadora la diferencia que saca con el resto. Con un gobierno al que le está yendo muy mal, con una sensación generalizada de que la economía marcha mal, que la inflación pega, que los salarios no alcanzan, no se van todos a juntos por el cambio. Entonces, eso habla de una sociedad expectante y que está, yo te diría, analizando con mucho cuidado qué es lo que va a ser el año próximo. Ya que hablaste de mi ley, fíjate, volvamos al cuadro a ver si les parece. Fíjate quién es el que recibe la mayor cantidad de desencantados del frente de todos. Ahí si tenemos la placa, la repetimos. Fíjate, bueno, Cristina, 42,3, es ella misma, ¿no? Pero fíjate mi ley, 14,7, es decir, más que todos, más que Patricia Bullrich, más que Rodríguez Larreta, más que Manes, y de, juntos por el cambio, ese 17,7 que estás viendo en amarillo, también es el que más recibe. ¿Se entiende? Más que Rodríguez Larreta. Es decir, el votante que votó a Macri en el 2019 va más a mi ley que a Rodríguez Larreta. Bueno, tiene lógica, Francisco, porque tiene que ver con esto. Es el tipo que desconectó y que dice, no les creo más, y que busca la alternativa del único candidato disruptivo que hay. En muchos países hubo candidatos denominados outsider, ¿no? Algunos antisistemas, algunos por derecha, otros por izquierda. América Latina ha sido, en ese sentido, un reflejo muy claro, tanto de Castillo en Perú como Boric en Chile, incluso Hernández, que no ganó en Colombia, pero que pareció haber tenido posibilidades. Es decir, las sociedades buscan esas figuras disruptivas, y muchos de ellos se instalaron muy poco tiempo antes de las elecciones. Acá, hasta ahora, la única figura disruptiva, te diría, por fuera del estándar habitual de las dos coaliciones centrales, es mi ley. Entonces, ese sector desencantado, naturalmente va a mi ley, porque viene de una secuencia. Yo creo que acá hay un dato que es de historia reciente, que es importante resaltar. No había ocurrido nunca en la Argentina que en un periodo tan corto de tiempo hubiesen ido y venido, digamos, en elecciones libres, abiertas, hubiese habido una alternancia en el poder de fuerzas, y ilusiones y desencantos tan poco tiempo, pensando en el final de Cristina, que fue claramente negativo, sobre todo en materia económica, la ilusión y el desencanto con Macri, la ilusión y el desencanto con Alberto. Entonces, la gente tiene un registro de memoria reciente de que no les ha ido bien, alternando entre estas dos coaliciones mayoritarias. Entonces, es natural que empiece a buscar alternativas. Jorge, ya que hablaste de mi ley, quiero que, a ver si me puedo parar, y te voy a mostrar este número, porque estos son los desencantados, ¿no? Obviamente, como esto se calcula sobre un universo más chico, este 17 y pico por ciento es igual en números absolutos que este 14 y pico que se hace sobre un universo más grande, porque Alberto Fernández sacó 48 y Macri 41. En números absolutos, esto da exactamente 7,1. Es decir, mi ley se abastece en partes iguales de ex votantes de Macri y de ex votantes de Alberto Fernández. Bueno, es esto lo que te digo, es aquel que dice, ya me cansé de ir de un lado al otro, pensé que iba a ser distinto con Cambiemos y se desencantó, pensé que el Frente de Todos era una versión diferente al kirchnerismo del 2015 y se desencantó. Es natural que abre de los dos lugares. Y tampoco sorprende, hay votantes, si bien mi ley tiene un discurso ultraliberal de derecha en ese sentido, tiene votantes de clases bajas. El año pasado consiguió muy buena elección en las villas de la capital y tiene muy buen nivel de adhesión en sectores del conurbano. Entonces, es naturalmente aquel que dice, ya no les creo más. Y es en parte, yo te digo, una evidencia del deterioro que viene sufriendo el peronismo para poder llegar a lo que tradicionalmente era su base de sustentación, que eran los sectores más populares. Ese desencanto le está pegando, es una interpelación muy directa al peronismo. Porque lo que mi ley colecta de allí, en parte es porque el peronismo empieza a verse muy limitado para cumplir con su tradicional promesa de justicia social, de ascenso social, de un salario que puede alcanzar. Fíjate qué complejo es que pierde por derecha con mi ley y también pierde por izquierda, porque estamos viendo hoy un conflicto gremial muy importante en el gremio de neumáticos, que justamente tiene que ver con que hay sectores sindicales donde los sectores de ultraizquierda empiezan a comerle la base a los tradicionales gremios clásicos del peronismo. Mañana va a haber una movilización encabezada otra vez por Unidad Piquetera, el Polo Obrero de Beliboni, ¿no? Una gran puesta en el centro porteño y que también tiene que ver con absorber parte de lo que era la base de sustentación de los movimientos sociales peronistas. Entonces, el incumplimiento de la promesa histórica del peronismo con su base popular hace que tenga perforaciones por derecha que van a mi ley desencantados, antisistema, dicen, ya no creo más, voy a otra cosa distinta y también por la izquierda. Ahora te quiero preguntar sobre ese conflicto, me interesa particularmente, pero te quería preguntar, dado este escenario de polarización, ¿qué posibilidades le ves a un moderado de ganar el año próximo a las elecciones? Bueno, yo creo que tenemos momentos, ¿no? Como oleadas. Temperaturas y momentos. Un momento alrededor de la pandemia donde yo te diría que les iba mejor a los moderados y hasta el año pasado, si nos focalizamos en Juntos por el Cambio, la reta era claramente la figura, te diría, natural para esa candidatura con un discurso más bien moderado, con muchos guiños hacia el radicalismo, que empezaba a hablar del 70%. Es decir, había, yo te diría, un cierto clima que permitía que un discurso como el de la reta impregnara más fácilmente. Hoy estamos viendo una sociedad mucho más crispada, mucho más polarizada. Yo creo que ahí influye mucho cada vez que Cristina aglutina hacia su eje, su centro de gravedad dentro del kirchnerismo. Eso replica inmediatamente del otro lado y eso lo complica claramente a los candidatos moderados. El caso de la reta también complica a Manes, que lo veíamos con números más bajos. Ahora, después viene la discusión, el año que viene, cuántas cosas se van a poner en juego, porque también va a aparecer la discusión de quién puede gobernar. Si pueden gobernar los radicalizados o si... Eso, claro, el día después. Vienen cuatro años a los sobresaltos. Es que es el gran problema, ¿no? O sea, si ganan los radicalizados y tratan de desarrollar lo que entienden, por ejemplo, juntos por el cambio, reformas, medidas de shock, etcétera, y no tenés un respaldo social y político importante, después tenés problemas en la gestión, ¿no? Jorge, sin ir más lejos, ¿qué es lo que le está pasando a Petro en Colombia, le pasó a Castillo en Perú, le está pasando a Boric en Chile? Son gente que viene más radicalizada, que trata de imponer una agenda que la sociedad no está dispuesta a aceptar. Entonces, ¿terminan debilitados en el día tres de gestión? Bueno, con un agravante que tiene que ver con esos países, sí, con la Argentina, el nivel de tolerancia social es cortísimo. Todos los presidentes que asumieron el año pasado de la región están con indicadores muy malos de aceptación social. Y lo que te está demostrando esta fotografía es que el año que viene la gente va a llegar con un alto nivel de desencanto y poca expectativa, con lo cual el crédito de cualquier gobierno que asuma va a ser muy corto. Entonces, es muy difícil gobernar en esas circunstancias. Va a ser extremadamente complejo. Entonces, vuelvo a tu interrogante. Los moderados tendrán una oportunidad, va a depender mucho de que logren convencer a un sector de la sociedad importante de que hay una posibilidad tratando de lograr ciertos consensos. Esa es una palabra que hoy está pésimamente vista y donde no hay disposición, no hay cultura, tradición ni gimnasia para tratar de lograr proyectos acordados. Van a tener que hacer un ejercicio muy grande porque la sociedad se ha acostumbrado a la polarización. Quiero que veas otro gráfico que también me llamó la atención que tiene que ver con la clase media. Hablábamos recién. Porque acá esto mide malestar en la gente. Y fíjate, si lo tenemos ahí, a ver si lo podemos poner en pantalla. A ver, ¿me paro otra vez? Acá está, mirá. Fíjate el total país. ¿No hace falta? Bueno, díganme. Acá, mala o muy mala, la imagen del gobierno, da 68,7% en el total país. Y en la clase media da arriba, 76,8%. ¿Qué quiere decir? Que la clase media está más molesta que la clase alta y baja. ¿Por qué? Bueno, en realidad es la que tiene más, de alguna manera, la que se ha sentido más desatendida durante la gestión de Alberto Fernández, la que ha sufrido más duramente la pandemia, la han sufrido todos los sectores, pero obviamente el Estado se ha focalizado en los sectores más marginales para tratar de apuntalarlos. Entonces, la clase media se siente muy desamparada, el discurso del gobierno claramente no los contempla, no los atiende, entonces es natural que sienta esta percepción. Hay un dato muy interesante, implicaría mezclar un poquito encuestas, pero hay un trabajo de isonomía hace pocas semanas que da cuenta que cada vez hay más gente, la Argentina se caracterizaba porque había más gente que se consideraba de clase media que lo que en realidad era. Interesante. O sea, era el aspiracional de la clase media. Bueno, eso ha empezado a descender y ahora hay más gente de clase baja de lo que en realidad hay. La percepción de que están peor de lo que en realidad están. Se auto perciben. Exactamente. Entonces, es natural, porque hay mucha gente de clase media que siente que está mucho peor y un dato que yo creo que es una marca de época, hay enorme escepticismo sobre el futuro. La clase media es en general la que puede reponerse más rápido de una crisis, de una pandemia, de una crisis económica y la clase media no está identificando oportunidades, está mirando con muchísima negatividad la expectativa de futuro, está mirando con mucho pesimismo incluso el recambio que las elecciones puedan generar. Esto es muy curioso. La gente ni siquiera dice, votando de determinada manera creo que puede mejorar. Entonces, ahí hay un llamado a atención muy importante y se refleja en ese malestar que vos marcás en la encuesta de Sheila y de Raúl. Jorge, con los datos que tenés hasta ahora, vos tenés mucha información del peronismo y del Frente de Todos en general. ¿Cristina crees que va a ser candidata? Mirá, es como moderados versus radicalizados, también hay olas. Yo te diría que hasta antes del pedido de condena de Luciani contra Cristina por vialidad, había un debate, sobre todo dentro del kirchnerismo, de que Cristina tenía que ser la candidata. Fíjate vos, vas a recordar el mensaje de Andrés Larroque cuando dice, ya pasó el tiempo de los moderados, lo intentamos en el 2015, le hace Scioli, en el 19, le hace Alberto, ahora hay que volver a ser auténticamente nosotros. Máximo diciendo, me gustaría. Y después Máximo dice eso, me gustaría que fuera Cristina. ¿Eso qué quiere decir? Que la Cámpora habilitó la instalación del tema y estuvo también detrás de algunas pintadas que decía Cristina 20, 23, ¿no? Entonces, hubo una instalación previa que marcaba esta idea de por qué no sería Cristina. Yo creo que ahora hay una reevaluación, especialmente después del ataque contra ella, ella se ha replegado y ha empezado a mandar un mensaje mucho más cauteloso. ¿Por qué? Porque yo creo que está en parte asustada, no solo por ella y su familia, sino me parece que le volvió a agarrar. Yo creo que hace, en julio, cuando fue la crisis, Post Guzmán tuvo enormes temores institucionales. Creía que en ese momento el gobierno se estaba desfondando y que Alberto Fernández se podía ir de la presidencia y eso implicaba un enorme problema para ella. Yo creo que ahora está con un temor de que se empiece a enrarecer el clima social desde otro lugar, que tiene que ver con lo que le pasó a ella, con la amenaza al juez Gorini, con las amenazas virtuales que ha habido en las últimas semanas, que se instale un clima enrarecido y eso la ha hecho replegarse mucho más, ha dejado de tener contactos en las salidas y entradas, digamos, se ha restringido mucho, se cambió mucho la seguridad de ella, de la vicepresidenta, no de Alberto, curiosamente no de Alberto porque Alberto no quiere, pero sí la de ella. Y me parece que hay una reevaluación quizás de tono más personal, por lo menos es lo que estás transmitiendo en las semanas posteriores al ataque. Igualmente, te quiero decir, está claro que después de todo lo que pasó, aunque no sea ella, sin duda, va a ser ella la que defina quién va a ser el candidato. La ilusión de Alberto de la gran paso a todos los niveles que dijo el año pasado, me parece que hoy no está apagando. ¿Y Macri? Bueno, es una pregunta... ¿Te reís? No, no, es interesante, Macri. Me parece que ha dejado de ver la escena electoral desde la ventana y está adentro. Tiene ganas. Yo creo que está evaluando, se siente muy optimista respecto de sus posibilidades. Ante este interrogante que nosotros nos planteábamos de si los polos extremos pueden ganar y después gobernar, él entiende que él está en condiciones de ganar la interna, lo cual él cree que le implicaría que también ganaría la general porque entiende que el gobierno no tiene chances. Pero me parece que ahí también pesan evaluaciones que tienen que ver con... No son las ganas de gobernar o no, sino tiene que ver con si tiene la posibilidad de enfrentar un escenario que todos presumen va a ser muy complejo. Entonces yo creo que está haciendo una evaluación más de ver si los números le mejoran un poco para realmente consolidar lo que él entiende que puede ser un triunfo en la interna y después evaluar si realmente está en condiciones de tener un gobierno como a él le gustaría. Sin los padecimientos... Yo creo que él sufrió... Los presidentes sufren mucho los gobiernos en la Argentina. Por más de que después son enfermos del poder, a Alberto Fernández le pasa lo mismo. O sea, la Argentina se padece desde el poder. Siempre uno piensa que el poder permite de alguna manera... ¿Menen y Néstor sufrían? Bueno, eran otros personajes y otras situaciones. Daría la impresión de que fueron los grandes disfrutadores, si existiera la palabra, del poder. Pero no es el caso de Macri. Yo creo que Macri convivió durante toda su presidencia con el legado de no poder terminar. Esa historia de que los presidentes que no eran peronistas no podían concluir, digamos, sus mandatos. Eso fue un fantasma permanente y que tuvo momentos muy críticos de su gestión. Entonces yo creo que convivió con eso. O sea, ¿me frena más el miedo al fracaso que eventualmente un tema familiar, como él ha dicho, de Julián Aguado? Al fracaso, a la imposibilidad de actuar con la enorme complejidad que tiene hoy la Argentina en materia política, social, económica. Pesan todos los factores. Pero si vos sabés que la vas a pasar mal o que no vas a poder tener todos los instrumentos para poder hacer la gestión que vos querrías, yo creo que Macri es el típico caso de que, digamos, creo que lo encararía si cree que puede ganar y puede hacer lo que él entiende que hay que hacer. Si no, me da la impresión de que se va a correr. También va a mirar qué pasa con los otros candidatos, qué pasa con la reta, porque en el fondo son votantes que interactúan entre ellos. Lo que no va a la reta va a Patricia o a Macri. Entonces hay que ver cómo llegan ellos. En principio le está en la postura de que jueguen Patricia y Horacio. Él pone también a María Eugenia Vidal todo el tiempo como una tercera candidata con posibilidades. Entonces está viendo qué pasa allí. A mí me da la impresión de que también depende de eso. Si hay uno que se recorta, es un candidato claro. Y yo creo que lo que es muy importante, Pancho, para el año que viene es un candidato que tenga sentido, que represente algo para la gente. Va a ser una elección donde la gente va a ser muy minuciosa. Es decir, ¿qué querés hacer para gobernar? Porque a vos ya te dimos crédito, a vos peronista, a vos cambiemos. ¿Para qué querés ser presidente? Y eso me parece que es algo que todavía algunos lo tienen claro y otros no tanto. Tener sentido frente a la sociedad. ¿Qué vas a hacer como presidente? No hay margen para defraudar. Claro, Jorge, me quedé pensando en lo de Macri. La figura de Macri se ha hecho tan fuerte en los últimos meses que, me pregunto, ¿no puede haber un riesgo de que el candidato que vaya si no es Macri, vos dijiste recién María Eugenia Vidal, podría ser Rodríguez Larreta, podría ser Manes, esté como, no digo vaciado de poder, porque no quiero ser tampoco, falta mucho, pero sí como debilitado? Bueno, es una pregunta muy interesante que yo creo... O condicionado. Bueno, es que en el fondo, fíjate, Pancho, que las dos coaliciones importantes, grandes, han tenido un problema de transición defectuosa de liderazgos a partir del 19. Cristina, que es claramente la líder de su espacio, no le daban los votos y termina haciendo esta construcción que es el frente de todos para poder resolver el tema, pero no transfiere el liderazgo. Alberto no termina nunca de ser el líder, ni hay otra figura, con lo cual aparece este problema importante que quien tiene supuestamente, burocráticamente, el ejercicio del poder, no tiene el liderazgo del espacio, y ese es un problema. Y del otro lado pasó lo mismo, cuando Macri pierde la elección del 19, pero pierde con el 40% de los votos, se retira con una cuota de poder muy significativa. Y entonces lo que aparece acá, para Juntos por el Cambio, es un proceso inédito, que es si puede haber un trasvasamiento de liderazgo, siendo que Macri es el fundador del PRO, de alguna manera el artífice de Juntos por el Cambio, junto con los radicales y la coalición cívica, pero ha sido una construcción en torno de él, si puede haber una construcción sana de esta transición de liderazgo hacia otra figura. Me parece que es una pregunta clave para ver si dentro de Juntos por el Cambio se repiten los que ha padecido el peronismo, o si realmente puede, de alguna manera, procesar esa transición de liderazgo de otra manera, si no es Macri el presidente. Justamente para evitar esto, porque también la gente va a estar muy atenta, viniendo de la experiencia de Alberto Cristina, que quien sea, si no es Macri el candidato y no es Macri el presidente, que quien sea de ese espacio, no sufra el mismo síndrome de estar dependiendo permanentemente de lo que diga o no diga la figura referencial del espacio. Del atentado, ¿qué te quedó? ¿Dudas todavía? ¿Algo que te llame la atención, que no está todavía resuelto? Mira, a mí me parece que se avanzó rápidamente en la identificación de los principales responsables, que son los que están detenidos, y que a partir de que procesaron a Zabak Montiel y a su novia, y se produjo la detención de Carrizo, el considerado jefe de los copitos, empezó a tener más dificultades, a pesar de la gran convicción que tienen tanto los que están al frente de la investigación, como dentro del propio gobierno, del kirchnerismo, te diría que son los más interesados o preocupados para que esto se esclarezca, dificultades para ver cómo lo que ellos entienden que es una red que auspició de alguna manera o financió o instigó el intento de atentado, cómo se vincula con estos actores. Y ahí aparecieron más trabas. Fíjate que prácticamente hace unos 10 días que no tenemos grandes novedades, ellos esperaban que a esta altura ese entramado, esa segunda red, digamos, de construcción o de planificación del atentado ya estuviera clarificado y eso no ha ocurrido. Yo te diría que me quedo de ese episodio con dos datos que me parecen importantes. En primer lugar, las enormes deficiencias en materia de seguridad e inteligencia con la que nos movemos, porque hemos conocido que durante una semana o 10 días antes del ataque estuvieron merodeando y haciendo actividades en la zona del departamento de la vicepresidenta y no saltó ninguna alarma. Y este es un problema para adelante también, porque quiere decir que puede volver a ocurrir. La AFI está con serias limitaciones en ese sentido. La policía está bajo la lupa por esta cuestión. Y el segundo aspecto importante me parece que tiene que ver con, ojo, hacia dónde discurre ese desánimo y ese desaliento social que hay, sobre todo en sectores jóvenes. ¿Se imaginase una Argentina más violenta? Digo, porque están canalizando de esta... Este es un grupo muy chiquito con componentes psicológicos también y familiares muy complejos. Pero atención que hay un sector que se siente identificado con acciones disruptivas, muy agresivas, muy en contra de la política y eso es muy complejo para procesar. Jorge, siempre es un gusto tenerte. Por favor, Pancho, un gustazo. Muchísimas gracias. Gracias.